Música Buenas tardes, hoy es martes día 30 de octubre y arrancamos este espacio de información local y comarcal de la televisión comarcal del Jalón hablándoles de una noticia de sucesos y es que se ha detenido a más de 100 personas en una operación contra el fraude en la manipulación del kilometraje de vehículos de segunda mano La Guardia Civil ha detenido a 103 personas por manipular el kilometraje de vehículos de segunda mano La operación Comdón, iniciada en el año 2014 en Zaragoza, se ha saldado con un total de 85 investigados presuntos autores de un delito de estafa Los investigados manipulaban los odómetros de vehículos a los que rebajaban los kilómetros para proceder a su posterior venta a particulares La operación se inicia cuando un particular comunica a la Guardia Civil la compra de un vehículo en la Almunia de Doña Godina al que le habían rebajado los kilómetros reales La policía judicial comprueba cómo el odómetro de ese turismo es manipulado reduciendo los kilómetros reales en más de 75.000 antes de proceder a su venta Inspeccionado el taller donde el perjudicado adquirió el turismo La Guardia Civil detecta que siete vehículos fueron vendidos en este establecimiento en años anteriores tras sufrir rebajas de entre los 80.000 y 100.000 kilómetros Además, los agentes también verificaron en el momento de la inspección que tres vehículos expuestos para la venta en ese momento también habían sido manipulados Tras la detención del propietario del taller, se tuvo conocimiento de que la manipulación de estos turismos se llevó a cabo en un establecimiento industrial de Zaragoza En la inspección de este segundo local, la Guardia Civil incautó numeroso material que confirmaba la actividad delictiva investigada y ponía de manifiesto la implicación de otras sociedades y establecimientos comerciales dedicados a venta de vehículos Tras estudiar la documentación incautada, se detectaron numerosos establecimientos dedicados a la compra-venta de vehículos de segunda mano y talleres de reparación de automóviles que también ejercían esta actividad en las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Soria y Logroño Durante los cuatro años que ha durado esta operación, se ha procedido a comprobar más de 45.000 vehículos detectando que en 1994 fueron manipulados y cuyos propietarios no se percataron de la estafa Las manipulaciones de odómetros detectadas se llevaron a cabo sobre los vehículos procedentes de empresas de alquiler particulares nacionales servicios oficiales de diferentes marcas y también empresas de transporte También se comprobaron y detectaron vehículos de importación de alta gama procedentes de países como por ejemplo Rumanía, Reino Unido, Francia, Alemania, Bérgica, Holanda, Italia, República Checa e Israel En cuanto al resultado de la operación, contarles que durante estos cuatro años la Guardia Civil ha procedido a la detención de un total de 103 personas e investigación de 85 más por presuntos delitos de estafa Se han detectado 1.094 vehículos que sufrieron manipulaciones que oscilan entre los 25.000 y 610.000 kilómetros Se estima un total de 165 millones de kilómetros manipulados, una estafa que rondaría los 4 millones de euros Además, se esclarecieron 24 delitos de falsedad documental cometidos sobre facturas emitidas por la venta de varios de estos vehículos y sobre los libros de taller La operación se ha llevado a cabo gracias al equipo de Policía Judicial de Guardia Civil de la Almunia de Doña Godina Y la pasada semana, Jaraba acoció el segundo Congreso de Democracia Activa en la localidad La Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaraba organizaron la segunda edición del Congreso de Educación en Democracia Activa la pasada semana Concretamente desde el jueves hasta el sábado día 27 de octubre Con el objetivo de analizar la importancia de la educación en valores democráticos desde la infancia Además de ser un foro de intercambio de experiencias e iniciativas en este ámbito El Congreso fue presentado el miércoles por la diputada delegada de Participación Municipal Elena García Juango Y también por el alcalde de Jaraba Joaquín Barriga El propósito de este evento fue impulsar la calidad de vida de todos los ciudadanos mediante procesos formativos en democracia En virtud de estos procesos, las políticas municipales de carácter educativo deben entenderse siempre en un contexto más amplio Donde los principios de justicia social, el civismo democrático y de promoción de las personas Primen sobre cualquier otro criterio económico y social Por ello, desde el segundo Congreso de Educación en Democracia Activa Se quiso acercar y dar a conocer las herramientas para que los equipos de gobierno de los ayuntamientos Tomen conciencia política para prestar especial atención a la infancia y adolescencia en sus ciudades Además de consolidar las actuaciones de las corporaciones locales como garantes de los derechos del niño Este encuentro estuvo dirigido a todos los agentes implicados Y que son los protagonistas de los procesos educativos desde cualquiera de sus vertientes Entre ellos estuvieron consejeros municipales de infancia y adolescencia Chicos y chicas que fueron elegidos mediante procesos democráticos para representar a la infancia y adolescencia En plenos infantiles de sus ayuntamientos También alcaldes de la provincia de Zaragoza O concejales de participación ciudadana, educación, cultura democrática Técnicos municipales, docentes, educadores y miembros de organizaciones ciudadanas Además de familias, investigadores, estudiantes y por supuesto Todos los ciudadanos interesados en la educación en democracia activa Y este fin de semana también se celebró una jornada solidaria a favor de UNICEF En un principio estaba previsto que fuera en la Plaza del Fuerte Pero las inclemencias meteorológicas obligaron a realizarla en el recinto ferial La jornada solidaria a favor de UNICEF que organizó el Ayuntamiento de Calatayud Este pasado domingo se trasladó hasta el recinto ferial Estaba previsto celebrarla en la Plaza del Fuerte Pero debido a la previsión meteorológica La organización decidió trasladarla a este nuevo espacio Fue un día dedicado al público en general Que contó con la colaboración de asociaciones de madres y padres De los centros educativos de la ciudad A lo largo de la mañana hubo un espacio multiaventura Y también hubo un circuito de casa Además, en colaboración con la comarca comunidad de Calatayud Se organizaron juegos tradicionales aragoneses Y para finalizar este primer bloque informativo de la jornada Pasamos a hablarles de Crónicas de un Pueblo Una celebración que se realizó en su octava edición Durante este pasado fin de semana en Malhuenda La gripe fue el punto central de la octava edición de Crónicas de un Pueblo Que tuvo lugar en Malhuenda a lo largo de este pasado fin de semana Un viaje en el tiempo para volver a los inicios del siglo XX Y que de esta manera se recuperó la forma de vivir de aquellos años Dicen que para vivir el presente hay que conocer el pasado y no les falta razón Durante este pasado fin de semana La localidad cambió su fisonomía en unas jornadas En las que se volcaron todos los habitantes de la localidad Para prepararlas y para completar un extenso programa de actividades Para todo tipo de público recreando los inicios del siglo XX Un evento cultural que ya se ha convertido en un clásico en la comarca Y que fue declarado como fiesta de interés turístico regional En torno a la epidemia de la gripe y de cómo afectó a España y a Malhuenda Los organizadores trabajaron en una serie de actividades para este pasado fin de semana El viernes día 26 de octubre tuvo lugar una única actividad En la que se representó la obra de teatro basada en la pandemia de gripe española En el año 1918 Una actuación en la que la asociación Somos Malhuenda llevaba preparando y ensayando Con mucho cuidado durante mucho tiempo Fue una jornada en la que se pudo ver a Malhuenda completamente caracterizada El sábado día 27 de octubre llegó el grueso de las actividades Y entre ellos destacó que todos acudieran a presenciar estas fiestas Y pudieran visitar la farmacia de aquellos años No faltaron todo tipo de actividades musicales y de tiempo libre El ayuntamiento, ambos homenajes o ambos actos que ahora vamos a llevar a cabo Van de la mano la asociación Somos Malhuenda y el ayuntamiento de Malhuenda Entonces que ambas, tanto las personas homenajeadas Como posteriormente los galanicos y galanicas Se sientan que esto es parte de todo el pueblo Van de la asociación Somos Malhuenda y del ayuntamiento de la misma localidad Luego hablaré yo en la parte de galanicos y galanicas Entonces simplemente ya cedo la palabra a Jesús Gil Que es el que va a dar lectura de las dos personas homenajeadas Pues un poco su biografía y el motivo de su homenaje Muchísimas gracias Buenos días Comenzaremos con Don León Esteras Toledo Que nació el 18 de noviembre de 1925 en Villalengua Pues allí estaban sus padres Don Mariano Esteras de farmacéutico Y Doña Ángeles Toledo Que era de allí del pueblo En Villalengua pasó su infancia Y cursó sus primeros años de colegio Cuando tenía 15 años Se trasladó a vivir a Leza, en Soria Debido a que su padre Marchó hasta localidad de farmacéutico El bachiller lo estudió en el colegio De los hermanos maristas de Caratayud Y los dos últimos cursos Rua Zaragoza al colegio de corazónistas Del Sagrado Corazón Acabó sus estudios de bachiller Y se marchó a Madrid a estudiar la carrera de farmacia A la Universidad Complutense Que casualmente estudia cursado La carrera de farmacia su nieta Marta Que hace con esta ya La quinta generación de farmacéuticos en la familia Una vez terminada la carrera Se casa con Josefina Sebastián En mayo de 1959 Y tiene dos hijos José Carlos y María Ángeles En junio de 1959 Compra la farmacia de Manuenda A don Félix Beltrán Y es donde ha estado ejerciendo la profesión Hasta que se jubiló en 1990 Don León ejerció en Manuenda Como titular de sanidad A la vez que propietario De la farmacia de Manuenda Se jubila y le sustituye En la farmacia su hijo José Carlos Así que un fuerte abrazo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Y en segundo lugar Le toca el turno al médico A don José Luis Muñoz Que nació en Antebuela de Viestos El 24 de agosto De 1944 Y vivió allí sus primeros años A los nueve años Se trasladó con sus padres Josefa Yevlogio Y su hermana Estela Zaragoza Y empezó a estudiar en los escuelos Y empezó a estudiar en los escuelos Hasta que entró en la facultad de medicina De la universidad de Zaragoza En la que se licenció Se casó con Araceli Y su primer destino fue Pondi Almentera En Tarragona Donde solamente estuvo unos meses Ya que tuvo oportunidad De acercarse aquí a su tierra Ya en Zaragoza Primero estuvo en la puebla de Ija Después en Argente Nosotros en la provincia de Teruel Donde estuvo siete años Y allí nacieron Sus dos hijos Elena y José Luis en Zaragoza Finalmente Llegó a Malvenda en 1983 Donde permaneció Ejerciendo su profesión Hasta que se jubiló En el 2004 Y de él Tiene un buen recuerdo El pueblo de Malvenda Como no ha podido venir José Luis Recoge su hija Elena El premio Y él Ah, también está Y el hijo Recoge sus hijos Esa se lo dedica Elena Recoge sus hijos La placa de lunaje Hola, buenas Estoy un poco emocionada Muchas gracias por esto En este pueblo que nos ha visto crecer Mi padre no ha podido venir Pero él lo agradece muchísimo Gracias a todos Bueno, y vamos a dar paso A los que tienen que escribir Estas páginas de historia Como lo han escrito Don León y Don José Luis En un futuro Y son la cantera que nos viene por detrás Son esos recién nacidos O en este caso Lo hemos acotado En nacidos entre Crónicas 2017 Y Crónicas 2018 Y con lo que pretendemos Con este acto O pequeño detalle Que van a recibir Es que gracias a ese vínculo de unión Ya no con la jornada fránica de un pueblo Porque la jornada fránica de un pueblo Puede desaparecer Puede continuar En cierto modo Depende también de ellos Pero sí que tienen ese vínculo Con Manuel En muchos casos Por la sociedad En la que vivimos hoy en día De la famosa despoblación Pues muchos Los padres Hacen y no marchan a trabajar Fuera Otros No siguen trabajando en el pueblo Tienen la vinculación En el pueblo Pero bueno Ya no tienen ese exodio De vivir Diariamente Aquí en el pueblo Como lo hacíamos Muchos O lo hacían Muchos de vosotros En vuestra pueblo Entonces Desde la asociación Somos Malvenda Y desde el ayuntamiento de Malvenda Hemos querido instaurar El galanico Y la galanica A una mijarreta Que todo este tiempo atrás Desde que anunciamos esta idea Desde los medios de comunicación Se han hecho hijos de esta palabra Y no sé que Se pensaban que les íbamos a dar los chicos Pero mijarreta es como aquí Se conoce a lo que es una lucha De barro Pues bueno Que tengan ese detalle Que se vean escritos allí Y que cuando sean mayores Sigan de dónde procede ese objeto Pues que se hagan desde su pueblo O del pueblo de sus familiares Y que sigan teniéndose en su riñón Tanto con las jornadas crónicas del pueblo Como con Malvenda Entonces Para ser el primer año Ya invito a la gente joven A que vaya pensando en próximas ediciones Para poner fecha A recibir este galanico o galanica Hemos tenido la suerte De contar con cinco galanicas Y cinco galanicos Entonces Nos vamos a ir llamando Alternativamente Invitamos a que se han acompañado Pues evidentemente Por sus padres Abuelos o tíos Evidentemente Lo más relacionado posible Con la localidad Y le haremos entregado Pues de esta mijarreta Con la inscripción Comenzamos con un galanico Que lleva con nombre Marcos Millán Torval Marcos Millán Torval A esta ciudad Se van a haber pensado En la recoma Pero Creemos que paso Por el primer barco Ahorita Continuamos con una galanica Que lleva con nombre Nayera García Belal A continuación Bruno Guayar Molina Continuamos con la galanica Jimena Guayar Molina Seguidamente Axel Aplausos 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 A continuación Seguidamente, Néstor Raz Molina. Néstor Raz Molina. Néstor Raz Molina. Néstor Raz Molina.